Tras la muerte de Mariali Moreno en medio del temblor ocurrido la semana pasada en Bogotá, en las últimas horas a través de redes sociales, se pronunció la mejor amiga, María Paula Isturiz, aclarando lo sucedido. No quiero que vean a Mariali de una manera suicida porque ella amaba mucho la vida. Incluso hizo lo que hizo, tomó la decisión que tomó en un intento de salvar su vida como diera lugar. De acuerdo con la versión entregada, Mariali no fue secuestrada, no se trató de un suicidio y no fue encerrada intencionalmente, como muchos internautas señalan en redes sociales. Desafortunadamente, la casa en la que se encontraba Mariali quedó con llave porque la noche anterior estaba departiendo con unos amigos, quienes intentaron despertarla, pero ella decidió dormir un poco más. Sin embargo, otro inquilino no se percató de su presencia. Si él hubiese escuchado que ahí había alguien, él no cierra la puerta con llave. Como toda lógica, por toda la inseguridad, por todo lo que se vive en Bogotá y en todas las ciudades de Colombia, las personas cuando se van, cierran la puerta con llave. Asimismo, señala que la mujer decidió actuar de esta manera por el pánico que pudo sentir y además por la destreza que, según ella, tenía desde pequeña. Me cuenta su mamá y me cuentan varias personas. Ella siempre trepaba árboles para bajar mango, jugaba de esa manera y escalaba. Ella pensó que podía salvar su vida bajando piso por piso. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.